El Sabor de Aquí TV se encuentra en Restaurante y Pescadería Villa Pesqueras y Buco en el pueblo de Vega Baja pero me acompañan sus propietarios Carmen y Rafa que nos va a estar hablando de qué podemos encontrar aquí en este maravilloso lugar Hola Carmen, bienvenida a nuestro programa Buenas tardes y bienvenidos a ustedes Quiero preguntarte de dónde nace Villa Pesqueras y Buco Bueno, la villa nace de ser una villa de pescadores donde nosotros tenemos nuestros pescadores aquí en nuestra villa que nos traen del mar al plato su pesca Excelente, porque estamos aquí en la orilla del mar, mira aquí tenemos el mar como esta vista maravillosa que tenemos y qué mejor que comernos un buen marisco frente al mar Pero estos platos que nos están presentando, cuéntenos qué ofrece Villa Pesqueras y Buco Villa Pesqueras y Buco ofrece una variedad de pescados frescos como lo son las langostas, los chillos, cartuchos, meros, todo este tipo de pescados que nuestro pescador nos los trae hasta aquí También ofrecemos diferentes tipos de carnes que son como el churrasco, chulera cancán, carne frita, tenemos pollo al ajillo, pechuga al ajillo, pechuga rellena O sea que aquella persona que no le guste el marisco puede deleitarse de otro tipo de pescado, de otro tipo de carne Excelente, pero miren estos platos, yo quiero, es que yo estoy aquí con la boca hecha de agua porque es que nada más de ver esa langosta, mire para allá qué rica esa langosta Esto es un chillo, ¿verdad? Esto es un chillo Esto es pescado, pero ellos nos van a estar hablando qué ofrece Villa Pesqueras y Buco, pero más bien nos van a explicar estos platos Bueno, este plato es nuestro tradicional, este es el chillo con tostones del país y nuestra ensaladita fresca Wow, y grande, porque es grande Lo hay de diferentes tamaños, sí, por peso se le vende al cliente, pero hay muchos clientes que les gusta el pescado grande ¿Quieres otro plato? Un mar y tierra En este plato tenemos un mar y tierra, un chujasco angus, que es el que trabajamos, de una calidad muy buena, el mejor que hay Con un clavo de langosta de 7, 8 onzas, con su mofongo Este es el plato mar y tierra de nosotros realmente También sale con camarones si uno lo desea Aquí en el otro plato que tenemos aquí al lado, tenemos una ensalada mixta de marisco en un mofongo relleno Y en el plato que se encuentra a tu diestra es el chujasco normal con mofongo y ensalada El chujasco de nosotros es el que trabajamos la calidad angus realmente, no trabajamos otra calidad Y en lo que es en el chujasco, perdón, corrido, en el mofongo, el mofongo de nosotros es diferente a lo que hay por ahí Y es la especialidad de la casa en el plato Excelente, o sea que el mofongo desde aquí se ve, se ve blandito, se ve un mofongo bien, verdad, obviamente bien confeccionado Tiene, veo por aquí que tiene su chicharroncito, verdad, se hace con chicharrón Cuéntanos de cómo se hace el mofongo, porque si es la especialidad Ok, el mofongo nosotros lo hacemos empezando con mucho cariño, con plátano fresco de la montaña Y entonces le echamos mantequillita, ajo y le echamos un adobito especial y una salsita especial que lo confecciona una de nuestras cocineras Ese es el gustito del mofongo, ese es el secreto y no lo podemos decir Así que, pero por eso es que sabe rico, por eso es que es delicioso ese mofongo Pero aparte de estos platos, sé que tienen también bar, verdad, acaban de abrir lo que es el bar con bebida Para las personas que puedan venir a tomarse su traguito o quieran comer con su traguito, verdad Háblenos un poquito de esa área que es el bar Bueno, nuestra barra está abriendo hoy con ustedes, así que tenemos una variedad extensa de bebida Pero a la misma vez, como les estábamos contando, nuestra especialidad son los mojitos Saban que entonces tenemos mojitos de todos los sabores, de jugos naturales Y a la misma vez usted confecciona el que usted desee, usted lo pide Así que, pero el favorito de la gente, además de ser parcha y coco, que son los tradicionales aquí Tenemos el del sibuco El del sibuco es un mojito que está hecho con fresa, parcha, kiwi y raspberry Todo de frutas, o sea que debe ser exquisito, delicioso Delicioso Y aparte de eso también tienen postres Cuéntanos de esos postres que son homemade, también son de la casa Los postres son homemade, nos los hace una compañera Y tenemos flanes de coco, de vainilla, tenemos cheesecake de oreo o vainilla natural, normal Y también tenemos nuestra olasibuco, que es una confección de otro de los muchachos Que es una plantilla con nutella, guayaba y queso crema Eso debe ser delicioso, guau, es que exquisito O sea, uno entra aquí a este lugar y ya uno ve, mire ese, pero para empezar el mar Se sabe que ya entonces ellos pescaron esta comida Porque esta comida se pesca, ellos pescan la comida O sea que este pescado o estos mariscos, eso es fresco O sea, llega desde, como decimos nosotros, el mar al plato Y también, bien importante, ellos todos, todos son con productos de aquí, de Puerto Rico Ellos son también puro, puro, netamente puertorriqueños Que eso es lo que tenemos que apoyar Tenemos que apoyar a estos comerciantes, estas personas que están, miren, en plena pandemia Aquí estamos Y estamos aquí ofreciéndole a las personas estos platos ¿Qué hay eso? Hay que, ¿verdad? Obviamente hay que, con todos los cuidados, con todas las medidas Porque ellos tienen todas las medidas de seguridad Y también tenemos que apoyar lo de aquí, lo de Puerto Rico Hacer turismo interno, tenemos que venir, mire, aquí a la costa A este lugar fabuloso que se llama Villa Pesquera, Cibuco Y también ellos nos van a decir ahora, obviamente, dónde estamos ubicados ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la playa de Vega Baja En la carretera 692 kilómetro 1.5 antes de Fura Al lado de Fura a la izquierda Eso es yendo hacia el Club Náutico Estamos aquí en la orilla del mar Estamos en la carretera que nos conduce todo esto a playa Y qué mejor que degustar una rica comida como cualquiera de estos platos Con un traguito por el lado y un postrecito como de los que habló Carmen Así que no se diga más Los caminos conducen a dónde? A Villa Pesquera, Cibuco Pero sí, antes de irnos, vamos a dar el número de teléfono de aquí Ok, nuestro número de teléfono es el 939-232-7819 Y también nos pueden conseguir a través de Facebook como Villa Pesquera, Cibuco Así que, ya saben, y ustedes bien pendientes a nosotros Muchísimas gracias por recibirnos Muchas gracias, muchas bendiciones, mucho éxito Y nosotros los esperamos en nuestro próximo programa Este próximo sábado Así que, ¿dónde voy a estar? Ustedes van a estar pendientes de las redes Así que, y bien pendientes que les vamos a mostrar el video de este maravilloso lugar ¡Chao!